No sé si voy a estar mostrando mi día a día aquí en Países Fajos porque también eso me estresa y me pone muy ansiosa así que por el momento van a ser solamente videos de libros, reseñas ¡Hola! Bienvenidos de nuevo. Este 2024 he decidido comenzar a crear hábitos que me ayuden en mi identidad pero antes de comenzar necesito saber cuáles son las metas y objetivos que voy a tener para este año 2024 necesito bajar al papel como se dice todas esas visualizaciones que he realizado de la forma de vida que quiero llevar porque de una vez por todas quiero dejar de soñar y hablar de lo ideal entre comillas y a cambio empezar a trabajar en metas y objetivos para lograrlos Lo primero que voy a hacer es ordenar mi oficina porque está un poco desordenada hay libros y cables por todas partes y eso la verdad es que no me gusta nada para trabajar necesito paz mental y visual Luego de eso buscaré una plantilla en Notion para poder organizar mis metas, objetivos y tareas diarias Ok, esta es la tercera vez que grabo este video, o sea esta parte del video porque estoy grabando con el celular, quiero utilizar la cámara trasera y siempre termino grabando con la cámara delantera así que no se ve nada Pero bueno, hoy día es jueves y tengo mi día libre ayer estuve trabajando todo el día así que no grabé nada y lo que vamos a hacer hoy es que vamos a ir, bueno voy a ir a la biblioteca ahora a las 11 abre la biblioteca yo ya creo que son como las 11 y media más o menos yo tengo todo listo, estoy lista, tengo que tomar mi botella de agua y salir a tomar el bus y ahí voy a estar estudiando un par de ejercicios de holandés porque quiero, hace días que no estudio holandés así que quiero retomar eso y también voy a estar trabajando en este proyecto del cual les hablé en este video voy a estar enviando algunos emails también quiero ver un lugar para poder hacer yoga porque dentro de todo este cambio como de hábitos que quiero hacer además de tomar desayuno todos los días que es algo que nunca hago quiero volver a hacer yoga porque me gusta mucho practicar yoga pero desde que llegué a Países Bajos que no he podido como encontrar un lugar donde me sienta cómoda o más bien como retomar el hábito entonces les voy a mostrar también, no sé, el día a día un poco para que vayan conociendo también como es mi día a día en Países Bajos primero el check del outfit me acabo de dar cuenta que mi espejo está muy cochino así que disculpen muy sporty así que así me voy ya maquilladita me voy ahora sí en marzo comienzo un nuevo curso online de holandés en esta ocasión tendré más estructura ya que serán dos clases a la semana contaré con diferentes profesores y además será un grupo de alumnos lo que más me motiva de este método es que me ayudará con la constancia que necesito al estar creando un hábito de estudio así que deseenme suerte en mi quinta vez intentando estudiar holandés hola chicos pausa para cafecito terminé de estudiar hace unos minutos atrás y pasamos a tomar un cafecito con Alberto hubo un problema en la máquina o sea en el café con la máquina para pagar así que se tuvo que quedar porque en 10 minutos tengo que estar en el quiropráctico bueno les decía que en 10 minutos tengo que estar en el quiropráctico que se me había olvidado de hecho que tenía hoy día porque sí hay que arreglarse de vez en cuando así que no les voy a poder mostrar nada de eso porque obviamente es el médico pero les voy a ir mostrando un poquito donde queda porque me gusta mucho como las casas y los edificios que hay por acá por aquí queda mi quinesiólogo estoy, o sea, el quiropráctico estoy llegando y quiero mostrarles el edificio porque una cosa que me encanta de Países Bajos es que ellos no derrumban los edificios antiguos o las fábricas sino que las transforman en otras cosas así por ejemplo es por fuera esto se nota que era una fábrica no sé de qué pero se nota que aquí era algo de trabajo y adentro hay oficinas hay consultorios hay un montón de lugares como donde entregan servicio y aquí, aquí ven lo que hay y está acá es muy bonito además ya es momento de ir despidiendo este vídeo porque debo entrar a mi sesión con el quiropráctico muchas gracias por quedarse hasta el final de este vlog espero que lo hayan disfrutado nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo en el canal